Él hizo ya ¡Y azul hombre! Que le fue en que palma a Cristo A quien mismo se lo murió siempre hace Quienes sentarse al manito Y ahora de hoy ¿Qué clase de siervo eres tú? Queremos comenzar definiendo Lo que es siervo Y ya usted estaba avisando de que contexto Vamos a platicar a la palabra La madre se acercó Y dijo bueno Quien se va a sentar a la derecha Y quien se va a sentar a quien Pero Cristo dijo misterio Y dijo Que el que sea grande entre vosotros Sea vuestro servidor El que quiera ser primero Sea vuestro servidor La palabra servidor En el griego viene del Daoulos Y también hay una palabra que se llama Diáconos Amén Que significa servidor Pero la palabra Que en este contexto queremos predicar Es la palabra más humilde de ella En el griego Que significa Que es un esclavo Un esclavo Alguien que está sufriendo Alguien que rinde a su voluntad Que le cede su voluntad A otra persona Yo te quiero hablar En esta noche hermano De que Ser siervo Se ha perdido En el cuerpo de Cristo El ser siervo Se ha perdido Y hoy hemos sustituido La palabra siervo Por otras palabras Que no están Ni en las escrituras La Biblia La Biblia no me habla De líderes La Biblia me habla De siervos De gente que sirve Pero tú sabes que Tenemos que hacer siervos de Dios Tenemos que hacer servidores de Dios Estamos trabajando Para una herencia incorruptible Que está en el cielo Estamos aquí Sembrando la tierra Para cosechar Aquí también Pero también arriba En el cielo No podemos perder El enfoque Amén De que no somos Ciudadanos terrenales Sino que somos Ciudadanos Aleluya De la ciudad celestial Que Pablo decía Gálatas De la Jerusalén celestial Aleluya Aleluya Y lo que está hablando Es que tenemos que ser Esclavos de Cristo ¿Por qué esclavos de Cristo? Porque antes Tú no eras nadie Antes tú no eras nada Pero hay alguien Que pagó Precios de sangre Y ese precio Costó bien caro Hermano Para darte salvación Para darte libertad Eras cautivo Amén Aleluya Del mundo Eras cautivo De Satanás Eras cautivo De los demonios Eras reo de muerte Porque la vida dice Que la paga del pecado Es muerte Mala dádiva Es regalo de Dios Es vida eterna Y ahora en esta noche Me los ha agradecido Y ahora en esta noche Me los ha agradecido Pagados por ti Redención significa Paga por tu rescate ¿Por qué? Porque eran un esclavo De Satanás Eran un esclavo De los vicios Eran un esclavo Aleluya De los vicios De este mundo De los deleites Este es el poder De este mundo Yo he visto He tenido gente Que tenga experiencia Como pastor Durante 12 años Y tengo gente Que se reúne Y se sienta Frentame Y dice No puedo dejar La droga No puedo dejar La adicción Y recientemente Como estamos En Santo Domingo Y Dios Le dio una palabra Y él era joven Que se acercó Y dijo Pastor No puedo dejar De fornicar ¿Por qué? Porque aquel Hermano Que practica el pecado Es esclavo Del diablo Aquel que practica El pecado Amén Es esclavo Del pecado Aquel que se vence De alto Se constituye En esclavo Aquel que lo vence Alma mía Amo a Dios Pero tú sabes qué Hay alguien Que pagó el precio Por tu libertad Hay alguien Que pagó el precio Por lo que tú Puedas amar a Dios Con libertad Como levantar La mano arriba Abrir la boca Sin miedo Y glorificar Al que vive Con los siglos Con los siglos Y así gente Que son esclavos De la maldad Son esclavos Del pecado Son esclavos Pero qué bueno Que para esto Pareció el hijo del hombre Para deshacer Toda obra De Satanás Toda obra De los demonios Toda obra Hermano Aleluya Que provoca Cautividad De nosotros Que no permite Que gocemos De la plenitud Del Espíritu Santo De Dios En nuestra vida Te estoy recordando Que eres un esclavo De Cristo Lo que pasa Es que pasaste De dueño Antes tu dueño Se llamaba el diablo Y ahora tu dueño Se llama el Cristo De la gloria Ahora tu dueño Se llama El Rey de Reyes Y el Señor De señores El fiel Y verdadero Es el galía Arraba la gloria Del Señor En esta hora Que pasa Que hemos cambiado De dueño Antes tu dueño Era el enemigo Ahora tu dueño Se llama Jesucristo ¿Cuántos aquí Le pertenecen A Jesucristo? ¿Cuántos aquí Aleluya Le pertenecen A Jesucristo? ¿Cuántos aquí Han sido lavados Por el saque De Jesucristo? A Jesucristo? A Jesucristo Acaba su callanza Somos esclavos de Cristo Y yo quiero hablarte Que estaba preparando Este mensaje Y conseguí que la Biblia Habla de siete siervos Siete clases de siervos Amén Solamente estoy en la introducción Para refrescarte la memoria Amén De que eres siervo Alaba De que eres siervo De que Cristo No me iba a ser servido Sino a servir Lo siento La gloria de Dios Va en esta hora Oh gloria Si se quiere decir Para Dios Esa es la fuerte Esa es la fuerte Que es para Dios Esa es la fuerte Que es para Reyes Reyes Oh gloria a Dios La Biblia habla Decía Que si hay algo Y si quiere En esta noche Puede correr la vida Conmigo Porque te lo tengo Por el texto Y si quiere apuntar Puede apuntar En esta noche Que no desficarte Con esta palabra Porque Dios Necesita siervo En su cuerpo Dios necesita gente Que tenga mentalidad De siervo Y no mentalidad De gente Que está acá arriba Por eso hoy Se ha levantado Tanta falsedad Tanto engaño Tanta apostasía En el pueblo de Dios Donde pretende Adueñarse De la obra de Dios Donde pretende Aleluya Adueñarse De la obra De Jesucristo Como si ellos Fueran los que pagaron El precio Como si fueran ellos Los que pagaron El precio Por el cuerpo De Cristo Hermano Y a mí le dicen Que Dios Resiste a los soberbios Pero que da gracia A mí A los humildes ¿Cuántos pueden Merecir el nombre De Dios En esta hora? Y quiero comenzar Por el mando Capítulo 18 Versos 23 Al 35 Aleluya Donde la Biblia Habla Y quiero mencionarte El primer siervo Que habla la Biblia Habla del siervo El malvado Gloria a Dios Y la Biblia Dice Amén Una parábola Hablando Acércala El perdón De los dos Deudores Y la Biblia Dice que había Un hombre Que se le debía Debía mucho Debía diez mil talentos Aleluya Y a este Como no pudo pagar Ordenó Su señor Venderle Su mujer Y su hijo Y todos Que tenía Para que Le pagase la deuda Entonces Aquel siervo Contrado Le suplicaba Diciendo Señor De misericordia Conmigo Que yo De los pagare Todo Y el señor De aquel siervo Movido a misericordia Le soltó Y le perdonó Aleluya Yo como siervo Tengo que estar presente Que hay uno Que perdonó Mis pecados Hay uno Que tuvo Misericordia De mi Hay uno Que tuvo Misericordia De mi Que yo siendo Inmerecedor Me extendió Misericordia Me extendió Misericordia Tu no te merecías La misericordia De Dios Pero Dios Te extendió Misericordia Dios Te extendió Perdón De tus pecados Y la Biblia Dice que aquel hombre Fueron perdonado Su pecado Su deuda Debía diez mil talentos Y dice que salió Este siervo Y hallando A un consiervo Que le debía Cien denarios Haciéndole Le ahogaba Diciéndome Págame lo que me debes Entonces su consiervo Postrándose En su pie Le rogaba Diciéndote Ten paciencia Conmigo Yo te lo pagaré Todo Mira hermano Y la Biblia Dice que aquel Siervo No quiso Y que lo metió A la cárcel Aleluya Pero tú sabes Que aquel hombre Se enteró El que le había Perdonado Los diez mil talentos Se enteró El que el malvario Alaba a Dios Y tú sabes Cómo le dijo Siervo Malvado Aleluya Y tú sabes Lo que significa El malvado En griego Significa Alguien Que tiene Su carácter Corrompido Y alguien Que tiene Su carácter Podrido Aleluya Alguien Que está En degeneraciones De las virtudes Aleluya Originales Alguien Que está Enfermo Alguien Que tiene Envidia Alguien Que tiene Vicio Aleluya Y es Un delincuente Esa es la palabra Que se utiliza Para definir Malvado Exactamente Ese texto De la Biblia Oigan Tenemos gente Que han sido Perdonadas Que han sido Restauradas Pero cuando alguien Comete ofensa Contra ellos No pueden perdonar Aquellos que te han Ofendido Aquellos que te han Herido Aleluya Y yo he venido Hoy de parte del Señor A recordarte Que el perdón Que te extendió Dios Que tú sabes Que tu pecado Valía Más que diez mil Ofensas Me lo dije Que nadie Va a dar a la vida Tenemos gente Amén Su carácter Corrompido Y cuando nos referimos Al carácter Corrompido Hay palabras Teológicamente Hablando Que describen La obra Que Dios Va haciendo En el hombre Una es redención Una es salvación Otra es Amputación Pero hay una palabra Específica Que pasa Cuando el hombre Acepta a Cristo Se llama La regeneración La regeneración Significa Aquello Amén Que Dios te imparte De su naturaleza A tu naturaleza Que Dios te va a impartir De su naturaleza A tu naturaleza Y hay gente Que en el proceso Amén Han ido En degeneración En vez de una regeneración En degeneración Ya no hay carácter De Cristo Tenemos gente En enojada Dentro de la iglesia Tenemos ministerios Enojados Dentro de la iglesia Dentro del cuerpo De Cristo La gente se cree Que allá arriba En el cielo Va a haber fincas Apartes Que va a haber Territorios Apartes Aleluya Allá solamente Va a haber una familia Una familia Redimida Con la sangre Del congelo De Dios Que vivan En santidad Para el Señor Aleluya Tenemos gente Que se ha olvidado Del perdón De los pecados Tenemos gente Que se ha olvidado Que Cristo Te perdonó Y cuando alguien Te ofende Y cuando alguien Te mira por encima Del hombro Cuando alguien Te menosprecia Cuando alguien Permitido por el Señor Te llene Aleluya Para probar Tu carácter Somos ciegos Malvados ¿Por qué? Porque no puede Salir una palabra De perdón Debo decir que El perdón No es un sentimiento El perdón Es una decisión Cristo me manda A perdonar Yo no tengo que Sentirlo Ya Dios me mandó Yo amo a Dios Y tengo que perdonar Tiene que caminar En obediencia A la palabra de Dios Ya todo camina Por emoción Y por sentimiento Y no quiere decir Que no va a dejar De sentir Siente Pero no obedece A los sentimientos O obedece A la palabra de Dios Entonces tenemos Gente de la iglesia Enojada 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 Con familiar Enojada Con gente Que usted no le habla Enojada Con los mismos De tu propia casa Y después Mira a la palabra A Dios Aquí en la iglesia Entonces tengo noticias Dios no está recibiendo Esa alabanza Por más que grite Por más que danse Por más que brinque Dios no recibe Tu alabanza Se fue Se dañó el mensaje Se dañó Si Dios quiere impartirte De la naturaleza Dios quiere impartirte También de la naturaleza divina Para que no sea un siervo malvado Para que cuando te entre Cuando te muevas En esta dinámica De la sociedad Y dentro de las iglesias ¿Por qué? Porque no hay ninguna iglesia Perfecta La iglesia perfecta Está arriba en el cielo Amén Donde no hagan ofensas No hagan nada Porque hay Amén Aleluya No hay la perfecta comunión Pero mientras estemos Aquí en la tierra Hay gente imperfecta La iglesia es un hospital Alábalo Aleluya Tenemos que vivir en el perdón El siervo vive en perdón Recibe perdón Pero también da perdón Alábalo Más 2 capítulo 21 Verso 34 46 Aleluya Más 2 capítulo 21 Verso 33 46 Aleluya 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 A uno lo golpeó A otro lo mató Y a otro lo apedregan Ahora estamos hablando De los siervos sufridos Ser siervos Hay que sufrir Para ser siervos Ya eso no se predica Porque hoy se predica Que la iglesia es súper Donde no se sufre Donde no se llora Donde no se hay que pagar El precio Y nos hemos olvidado Que el camino De la carrera Que hemos emprendido Es por un camino A un costo Que son muchos Los que procuran Entrar por ellos Pero son pocos Los que pueden entrar Porque solamente Es para los valientes Para aquellos Que están dispuestos A pagar el precio Y si a los limos Vender Hicieron estas cosas Cuanto más a nosotros Las ramas Hacen Entonces nos hemos olvidado Que para ser siervos Hay que sufrir Alaba No como los que están Por ahí Que se llaman Para de sufrir Alaba La luz Ven que está abarca Y si tú quieres entrar Hay que sufrir Si quieres estar Alredo de los cielos La luz Es que es necesario Que a través de tribulaciones Enlaremos el ritmo De los cielos Si creíste Que estás en un camino Con los derrotos Desde que evocaste Alaba La luz De Jehová Que está ahora El cielo Sufrido Y la vida Esa es en la siguiente Capítulo 7 Verso 8 Que es mejor Sufrir Amén Es mejor El sufrir Que el altivo De espíritu Alaba La luz Que está ahora Los hermanos Capítulo 12 Verso 2 Dice Gozado en esperanza Sufrido en tribulación Y contante En la oración Alaba La luz En esta hora Nos hemos olvidado Hermano Que cada lágrima Que derramemos Por el precio De Cristo Ángeles Vienen con su redoma Y la llevan Arriba del evangelio Allá arriba Al cielo Hoy se predica Un evangelio De su perfecto Donde no hay que sufrir Donde no hay que pasar nada No me dudo Te va a salir bien Alba Mía Alaba a Dios Es un evangelio De Hollywood Cuántas alaban a Dios Un evangelio De aleluya De juguetes Un evangelio De mentiras Gloria En nombre del Señor Aquí Si quiere vivir Tiene que sufrir Y es parte del evangelio Pedro fue crucificado Al revés Juan exiliado En la isla de Patmos Amén Esteban muerto Y apedreamos Primer mártir De la iglesia Entonces ¿En qué somos Diferentes Nosotros a él? Somos enfrentados Al mismo cuerpo De Cristo Y hay gente que no Los cielos Están dispuestos A sufrir Por la causa De levamiento Aleluya A veces que como cielos Se sufren ¿Por qué? Porque hay gente que no No recibe la palabra Amén Hay gente altiva En el cuerpo de Cristo Amén Hay gente arrogante Que se creen Que son santos Si tú te crees Uno de esos Voy a que el Cristo Te lleve hoy Para siempre Alaba A la iglesia Alaba A la iglesia Si no te lo avisan Hay gente que no Por todo Gente que se creen Porque han estudiado Que se creen En el instituto Y se creen Que hermanos Que son la última Coca-Cola Del desierto Y no lleven Ni jugo Ni limón Alaba A la iglesia Que está ahora Nos hemos olvidado De ser ciertos Amén Usted puede tener Todos los dones Del espíritu Amén Usted puede tener Aleluya Todo hasta adentro Y usted seguirá Siendo siervo Inútil Usted la gloria Seguirá siendo De Dios Nosotros Sin Dios No somos nada Y Dios Sin nosotros Sigue siendo Dios Alaba Lo que te duele En esta noche Necesitamos despertar La iglesia Necesita despertar El cuerpo de Cristo Necesita despertar Y entender Que el grande Se llama Jehová Que el grande Se llama Jesucristo Aleluya Vamos a dejarlo ahí Aleluya 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 La Biblia Amén Aquel hombre Le dijo Mira Vayan por las calles Traigan y hagan Y esfuercen A entrar Traiganme los pobres Traiganme los mangos Traiganme los ciegos Vayan por los caminos Vayan por las plazas Vayan por los vallados Y esfuercen los que están Que están en la calle Predicando Repartiendo un tratado Allá con megáfomos Allá en las calles Allá en Puerto Rico Con los megáfonos En las calles Amén Y los miramos Por encima del hombro Amén Aquella gente Que trata Con los menospreciables Porque hoy todo el mundo Quiere que los ricos Se salven A la hora Hoy todo el mundo Quiere a los ricos Y no hay nada malo En ser profesional Y no hay nada malo En ni estudiar Pero muchas veces Hay excepciones De personas En el cuerpo de Cristo Sentamos aquí Al doctor Y al abogado Y aquel que no tiene dinero Lo sentamos En la parte de atrás Aleluya Yo he tenido Abogado en mi iglesia Aleluya Yo he tenido Gente profesional Pero tú Sabes que todos Son igual Ante la presencia De Jehová Y se lo va El fuente Para Dios Y hace Fuerza Cierros Que siguen En mi camino Cierros Que no son De púlpito Cierros Que no son De multitudes Porque hoy todo el mundo Quiere las multitudes Hoy todo el mundo Quiere ser visto Con los hombres Hoy todo el mundo Quiere la fama Del hombre Reconocimiento Del hombre Pero te voy a decir Algo hermano Hay gente Que son conocidas Por los hombres Pero allá arriba Son desconocidos Por Dios Allá arriba Del cielo No se sabe Quienes son Ay Dios Amén ese aplauso Es un aplauso Que se le quita La verdad De toda la partida ¿Sabes? Aleluya Y a gente Aquí que la tierra Son conocidos Porque la gente Lo que quieren Hermanos La gente Lo que quieren Hoy es ver Los milagros Las maravillas De Dios A ver Los dones fluyendo Eso es lo que le gusta A la gente Ver el don de ciencia Contra a ver A Dios Alma mía Pero tú sabes Que a mí no me importa Que tenga don de ciencia A mí no me importa Que haya milagros A mí no me importa Que tenga los nueve dones Alma mía Alaba Dios Tú sabes cómo Se compren un siervo Un siervo jamás Concobrará Por predicar La palabra De Cristo Están bajando Los amigos Ahora Pueden botar fuego Por la boca Como un dragón Alaba Pero tú sabes Que el día Que cobren Por predicar Dejarlo de ser siervo Ya viene Su recompensa El mero hecho De predicar Es un privilegio Y hay gente Que se ha olvidado Que el don Y el talento Y los dores Se han dado Dios La gente Que cobra Por ir a predicar Por ir a cantar Dame cinco mil dólares Dame mil dólares Por canción Que es sinvergüenza Gente que no tiene El temor de Dios Gente que se ha adueñado De la obra de Dios Gente que lo que tienen Es fama humana Pero arriba en el cielo No son conocidos Yo he de lugares Hermano Que el piso es de tierra Yo he de lugares Hermano Que cuando anuncia Que van Un álido A predicar La gente lo lo que es Porque no va a nadie allí Y es como posible Si aquí nadie viene Aquí nadie quiere venir Que oye No se lo oye Y es este hermano Que si no hay tanto No predican Que si no hay tanto No cantan Pero más malos Son los que le compran Los hijos Que están alimentando Amén La falta de temor En el cuerpo de Cristo Aquellos que sostienen Estos ministerios Porque hay gente Que vive De la unción De los demás Yo le he enseñado A mi iglesia Yo le he enseñado A mi iglesia Que Dios Se mueve Con un predicador O sin un predicador Se mueve a Dios Y se mueven Los milagros de Dios Se mueven las señales Y se mueven las maravillas Hay ministerios Que corren Con la unción Del otro Con la unción Y el poder del otro Porque están secos Están vacíos Y el día que no he predicado La gente no alabra Mira los milagros Más grandes Que he visto en mi iglesia Cuando no hay un predicador Dios salgando cáncer Poniendo plata Poniendo oro en la boca Arraigando piernas Amén Cuando no hay nadie Hicimos una campaña De 40 días De ayuno en la nación Ahí cuando Cuando la gente Estaba medio descansada Como en el día 30 y pico El Espíritu Santo Me dijo Ya la gente Que se ponga la mano En la boca Y yo dije Yo siento Aquí yo no sé No hay predicadores Aquí los concursos En la nación Póngase la mano en la boca Y ahí comenzaron Dios a crear plata Comenzó a crear Dios oro Comenzó Dios a cambiar El impacto negro Se lo cambió A oro y a plata ¿Tú sabes por qué? Porque donde se busca Dios La unción Tiene que manifestarse Donde se paga el precio La unción Tiene que manifestarse Donde se mora Donde se ama a Dios Donde se ayuda la unción Se manifiesta el mano No tiene que ver el predicador Para que los milagros Comiencen a fluir Comiencen a fluir La unción de Dios Comienza a fluir Hay que pagar un precio ¡Gracias, compadre la unción ¡Gracias, compadre! La multitud de la multitud La multitud de la multitud Andaban detrás de Cristo Y había una multitud Y Dios se concentró Se concentró Su milagro En doce personas ¿Tú sabes por qué? Hay un refrán Que yo tengo Hermano Que no todo lo que brinca Es canguro Ni todo lo que brilla es oro ¿Sabes? No todo lo que brilla es canguro ¿Se oye? Ni todo lo que brilla es oro La gente que está detrás De los pan y los peces La gente que está detrás De los milagros de Dios La gente que está detrás De la bendición de Dios Y no le interesa La enseñanza que tiene Dios No le interesa La doctrina de Cristo No le interesa La enseñanza de Cristo Solamente venimos A una reunión Para sentir a Dios Y seguir con nuestras vidas De pecado Seguir ligados Seguir torcidos No le damos Un real cambio En nuestra vida Lo que queremos es El milagro El favor de Dios Pero no queremos Entregarnos a Dios Como Dios se merece El silencio Parece un memoria Vuestro lugar Mateo capítulo 24 Verso 41